¿Cuál es la postura que más te gusta? ¿El sexo? A ver, podría decírtela, pero ya que estamos mejor te la enseño. A mí me gusta mucho. Bueno, ¿me la ha enseñado antes? De pie sientes mucho más y además tienes más control. Así. A mí me gusta mucho mirar la cara, con tanto sexual, coger, agarrar. Cuéntame un fetiche que tengas en la cama. Pues mientras yo estoy en la cama, que me metan un plug bastante grande. Mientras él me está follando, me agarre del cuello y me bese apasionadamente. ¿Cómo lo sientes, no? Como entra y sale. Bueno, tiene apretadito por el plug. Y sale. A ver, uno de así, los más light. ¿Los más light? Sí, porque los más fuertes no se pueden contar. Te cierro la cuenta de YouTube. Vale. Pasa. Mira, un fetiche que así tengo fuertes entre familia, rollo si ya es hermano y hermano, hermano y padre. ¿Te gusta el incesto? ¿Te pone? ¿Primo? ¿Te has tirado a alguien de tu familia? Chupar culo. ¿Pero eso es un fetiche? Yo también chupo culo. A una mujer hay que mamarle el culo, si no está bien comida. Si no mamas tota ni culo, no mamas nada. La gente que me rodeo es raro chupar culo. Yo no sé por qué, si chupar culo es lo mejor. Es lo más normal que hay. No, pero tú sabes mucho. Yo, atarla y cogerla del cuello. Esa es buena, hermano. Esa es muy buena. A mí es que todo lo que sea hardcore a muerte, mientras ella quiera, pero a muerte. Si ella quiere, hermano. Pues hacerlo con varias personas. ¿Te gusta hacerlo con chicas o con chicos? Con ambos. Da igual. Sí. Si son varias personas ya te excita. Mejor. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que mejor se te da a ser en la cama? Lo que tú vuelvas a los hombres locos y a las mujeres. Comérmela entera. Tragármela hasta el fondo, de tal manera que llega hasta por aquí. Hasta el corazoncito ya llega. Sí, hasta el corazoncito. Que notas hasta mis latidos y todo. Y vamos. ¿Cuál es el tamaño? Toco hasta aquí. ¿Hasta qué tamaño de polla te has llegado a meter en la boca? Ah, mira, pues... Sí, una cosita... Así. Mira, a los tíos muchos lo negáis, pero que os coman el culo os vuelve locos. Sobre todo, como yo como el culo os vuelve locos. ¿Es buena malmadora de culo? Amor, gemís como perras. Como perras en celo, así gemís. Nunca me lo han comido bien. Luego siquiera lo hacemos, pero... Aparte de eso... Garganta profunda, o sea... Repito. Garganta profunda, toda la cara que pones, como... ¿Hasta dónde te la metes? Toda. Toda. Rechupetear, bien lo rechupeteado. ¿Qué es lo que haces tú a la hora de chuparla para que sea tan buena? Hasta el fondo. No, no tiene límite. ¿Es de garganta profunda? Muy profunda. ¿Cuál es la polla más grande que te has metido en la boca? Tengo que pensarlo. Últimamente has descubierto algo que te haya llamado la atención en la cama? Sí. Fui a una tienda de sexo. De momento me he comprado plucks de diferentes tamaños, formas y demás. Hasta colitas de conejo, colitas de zorra, de loba... Todo esto anal, ¿no? Para que la gente lo sepa. Es anal. Sí, sí, sí. Todo anal. Anal. O sea, los plucks son anal. ¿Te da gusto por el culo? Mogollón. Sí, sí, sí. Y además con... Más que vaginal. Y así todo... Es diferente. Es una sensación diferente. Está muy lubricado y con ese gel que te adormece un poco... Y excitada. Y excitada, exacto. Es brutal. Es brutal. Te entra hasta un cosquilleo por la cabeza. Llegas al orgasmo por el culo. Pero en verdad el sexo se basa más en la mente que en hacer esas cosas. O sea, tú te imaginas mogollón y llegas hasta un clímax. Que es brutal. Es brutal cuando sabes dominar eso. ¿Hasta qué punto has llegado a dilatarte el culo? Pero... Me cabe mi... Me cabe mi mano. No sé. ¿Te entraría mi mano en el culo? Eh... Con paciencia, amor y... Saliva. Poco a poco, sí, ¿no? Sí, sí. Dejar de prohibirlo porque tenéis que abriros y... Y dejaros hacer. Literalmente. Dejaros a ver. Que abriros. Hace poco pruebo el incesto. Justamente hablando de la... De la experiencia anterior. Probé dos hermanos juntos. Mira, si hubieran sido padre y hijo, ya... Pero esa experiencia también me gustó. No tienes ningún hermano, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estás casado? Yo. Con la mujer, ¿no? Lo puedo. Los cuatro. Pues sí. Pues mira, la verdad que antes yo era bastante tímido, ¿sabes? Tenía complejo con mi físico y tal, pero últimamente me veo súper bueno. Un aplauso, hombre. No, hay falta. Ya me lo doy yo mismo. Pero la verdad que me he dado cuenta últimamente que tengo bastante confianza en mí, que me encanta... Eso, chupo culo. Pero eso ya lo he dicho antes. No. Sí. Eres tímido, eh, tío. No habla, pena. Soy callao. ¿Tú no sabes que un chico callao son los mejores? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los chicos callaos, la gente que los ve, no dicen, este chico es muy... ¿sabes lo que te quiero decir? No, no entiendo nada. Con dos mujeres, sin duda. Es increíble. ¿Eres de las que chupan o que te chupen? Ambas, a la vez. ¿Sí? Sí. Porque tú sabes que está todo conectado, ¿no? Sí. Hombres y mujeres. ¿Qué prefieres? ¿Chupar coño o chupar chocho? ¿Qué prefieres? ¿Chupar coño o chupo? ¡Ay! Vale. ¿Qué prefieres? ¿Chuparte una polla o un coño? Una polla. ¿Por qué te gusta más una polla? Porque llena más. ¿Llena más? Sí. Te llena la boca, ¿no? Sí. Dime una experiencia random que te haya pasado en la cama. La experiencia más random. No, ni mala ni buena. Algo loco. Vale, pues yo estaba durmiendo con un amigo, ¿vale? Estábamos en una fiesta de una casa y... ¿Solo amigo era? Sí, solo amigo. Y bueno, pues nos pusimos cojines en medio y demás. Para que no haya contacto, con todo el respeto, ¿no? Exacto. Y bueno, a lo que... Pues ya estáis. Ahí viene. A lo que me doy cuenta, yo estaba dormida. Yo estaba dormida. Y de repente me desperté y me estaba follando. ¿Sin permiso? Sin permiso. O sea... Sabes que eso es rollo violación, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Siguiste? Sí. Sí, sí. O sea, descubrí otra fantasía y resulta que estaba súper mega ultra mojadísima. O sea, yo estaba durmiendo y el hecho de pensar que el tío me tenía tantas ganas de follarme a ella ahora mismo... Que es que se me mojó. Vamos, mojé hasta la cama. Sí, sí. Pero brutal. A mí no me puedes preguntar algo random porque es que para... Todo es random. Bueno, pues lo más random que tú veas. Cariño, es que para... Bueno, cuéntame de una experiencia normal. Por ejemplo, yo soy mucho ir a fiestas swingers. ¿Sí? Guau, a mí me encanta también eso, ¿eh? Sí. Te lo juro, me pone que te cagas. He estado en muchas fiestas swingers. Para comenzar ahí, a mí me encanta ir desnuda. O sea, yo llego la... Tú vas por ahí desnuda. Llega y te quita todo. Sí, me quito todo. ¿Ibas desnuda por la fiesta? Es que a mí me encanta que me vean desnuda. O sea, verme desnuda. ¿Te ibas desnuda? Estabas siendo propósito, ¿no? No. ¿No? Tú, vamos a terminar la entrevista. ¿Ibas desnuda por la fiesta swingers? Sí. He hecho orgías. Me han mirado, he mirado. Me han meado, he meado. Me han pegado, he pegado. Mira, lo único así random, creo, random, random, que me falta. O sea, imagínate, cosas que no se pueden decir, pero ya solo te digo que lo único random que me falta es que me caguen encima. ¿Nunca te han llegado a cagar? No, eso como tal, no. ¿Pero te da algo de morbo? Si a la otra persona le diera morbo. Adelante, amor. ¿Sí? Si a ti te gustara. Si a ti te gusta, a mí me gusta. Tú me complaces, sí. ¿A ti te gusta? No, qué asco. ¿Te insistió? ¿No, tío? Ya me quieres chupar el culo, ahora quieres que te cague. Me lo quieres chupar el a mí. ¿El culo? Pues de amor, es que te chupen el culo. Gracias, gracias, gracias. No, gracias es porque haya mujeres como tú que solo he visto dos en mi vida. Ay, gracias. Estás entrevistando justo a los dos más guarros, hombre, siempre hay que chupar culo, siempre. Somos cachondos sin miedo, sin asquerosidad. El cuerpo humano es el cuerpo humano, hay que disfrutarlo entero. A mí me gusta todo lo que sale del cuerpo humano, todo. Exacto, a mí me encanta meter todo en el cuerpo humano. O sea que... A ti solo meterlo. Cuéntame cuál ha sido tu peor experiencia en la cama, que tú te acuerdas de ese día y digas, guau, no quiero que se vuelva a repetir. Que no sé si lo puedo decir aquí en internet. No, estamos aquí en la vida real, tío. Pues mira, hermano, un día que me trabé demasiado con muchas cosas del exterior... Tío, sé claro, no maquilles palabra. Pues que iba todo enfurbao. Enfurbao, ¿qué es eso? Joder, macho. Que iba de cosas que no hay que ir. ¿Y qué son esas cosas? Cabrón. Si te hago orinar ahora en un bote y hago una prueba de drogas, ¿qué saldría? Joder, yo solo te digo que te la metes y te pones súper a gusto. Que no saldría, ¿no? Exacto. Pero tengo un corazón que no me cae el pecho, ¿eh? Eso, tiene buen corazón. Pero ¿qué pasó entonces? ¿No se te levantó? No, hermano, y una tía que dices pocas veces vas a ver una igual, ¿eh? Y perdiste la mejor oportunidad... De una. Pero lo bueno es que lo como bien y compensé, hermano, entonces me ha vuelto a llamar. Pues mira, estaba ahí mediante el acto, estábamos haciéndolo y la cosa entró por donde no tenía que entrar, pero yo creo a día de hoy que fue queriendo. Marcos, no te equivoques, me la metiste por el culo, ¿vale? Cosas nazis, Peter, cosas nazis. ¿Te la metió otra visión? ¿Dolió? Mucho. ¿Practicas sexual, tú? Mucho. Pero... Mucho más porque era enorme. ¿Sí? Muy grande. ¿La tenía Marcos bastante grande? Muy grande. ¿Es más o menos cuánto? Es esa típica pareja con la que no la dejas nunca por una gran razón. Por esa razón. Por esa razón. En Marcos es esa gran razón, ¿no? Sí. El tóxico. El tóxico de la gran razón. Explícame cuál es la postura que más te gusta que te hagan en el sexo. Vale, ¿quieres que te la muestre? ¿Con aquí? Sí. Venga, aquí ahora mismo. Vale, pero con ropa. Ah, sí, con ropa. Pero de pie, ¿no es tumbada? No. De pie sientes mucho más y además tienes más control. Sí. Entonces coges... Sí. Y aquí, ¿qué haces? ¿Te pones aquí? Exacto. Así. A ver, podría decírtela. Pero ya que está, mejor te la enseño. A mí me gusta mucho. Bueno, me la ha enseñado antes. ¿De pie también? Sí, de pie. A mí me gusta mucho mirar la cara, con tanto sexual, mirada, coger, agarrar, besar. Levantarle la rodilla, ponesela en la nuca, morder el cuello. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, hermano. Tú la tumbas, ¿sabes? Le coges la rodilla, se la levanta. Y ahí ya... Esa es la que me gusta mucho también. Ya es así, de ya. La pones a cuatro y le pisas el cuello. Buenísima, hermano. Ey, la rompe, bro. Tú sabes lo que te digo porque tú eres un cachondo, que yo lo sé. Y tú, ¿cuál es tu portuga favorita en la cama? La mía. A cuatro, de lado. ¿Te pones tú en cuatro? No. La pongo, la pongo yo y la culeo. ¿La culea? No, me culea ella a mí. ¿Pero qué ha pasado? No, hermano, se la pones a cuatro. No, 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 hermano. Ahora me culea a ti. No. ¿Lo has dicho? ¿Qué dices, bro? ¿Cuál es tu postura favorita en la cama? Lo más abierta posible. ¿Te abres de pata completamente? Sí. Y cuanto más me abro, más me corro. ¿Sí? Sí. ¿Te puedo hacer tres preguntitas para acabar? ¿Tienes novio? No. ¿Te parezco atractivo? Sí. ¿Qué razón no te impide dar un beso ahora mismo? ¿Qué hace, loca? Por favor, por favor. Compartan. Compartan. Qué es lo que pasa el pachín. Qué es lo que pasa el pachín. ¡Gracias!